El mes pasado fueron tres alcaldes los que mataron, dos alcaldes en funciones y un alcalde electo que tomaría su cargo apenas el año que viene, entrando el año que viene. Bueno pues diciembre empieza con uno, acaban de asesinar el día de ayer al alcalde de San José el Alto allá en Oaxaca, lo mataron en un paraje de la población de San Pedro Pochutla, otro municipio en un paraje conocido como Copalita. Pero miren, hay versiones que hablan de la crueldad y sobre todo de la impunidad con la que estos criminales se mueven por todo el estado de Oaxaca. Supuestamente a José Santos Hernández, el alcalde de San José el Alto allá en Oaxaca, lo habrían bajado de su coche, regresaba más o menos como a las 5 de la tarde de una peregrinación o un acto a donde fue a un santuario allá en el estado de Oaxaca a ver a la Virgen de Juquila y lo detuvieron. Un grupo, un comando armado lo detuvo, iba con su familia, la fotografía que ven ustedes es el vehículo en el que se desplazaban, es una camioneta pick-up Nissan y el cuerpo que está ahí obviamente difuminado por estas cosas de YouTube, el cuerpo está pegado hacia el cerro. Entonces, las versiones que circulan es que el comando armado lo bajó, amenazaron obviamente a la familia y lo fusilaron, o sea, literalmente lo fusilaron, lo pusieron contra la pared y le dispararon principalmente en el área de la cabeza. Y pues obviamente perdió la vida en el momento. Ya después sus familiares avisaron a las autoridades y pues lo único que alcanzaron a hacer las autoridades pues es hacer lo que siempre hacen, ir a levantar cuerpos porque no sirven para otra cosa. Entonces, el alcalde de San José el Alto, José Santos Hernández, es el primer alcalde que pierde la vida en el mes de diciembre y pues se suman en los dos últimos meses cuatro, cuatro alcaldes ejecutados. A este señor lo fusilaron.